¿Qué es el plano? Vamos a poner este palo en el suelo, paralelo al de Nick en su postura inicial. Eso está correcto. Se darán cuenta de que cuando Nick mueve el palo, mientras lo coloca, se dan cuenta de que el palo está paralelo a ese otro. Ese es el punto de referencia que vamos a utilizar. Recuerden también que el plano al ir hacia atrás no es el mismo que el plano al bajar. Así que esto es puramente un punto de referencia. Mientras Nick continúa aquí, alcanza su posición más alta aquí y está en lo que voy a llamar en plano. Si puedes llevar otra vez el palo hacia atrás, Nick, si llevásemos el palo arriba sería estar fuera de plano y si llevásemos el palo a esta posición estaría también fuera de plano. Así que un punto de referencia muy sencillo es que coloquemos el palo paralelo con la línea original. Como decía acerca de los jugadores altos y bajos, aunque yo pudiese reducirme 25 centímetros, como estoy más lejos de la bola, si me pongo en la correcta posición del cuerpo, giro y, otra vez, ya ven, sigo en el mismo plano, como pueden ver por los palos, y llego a una situación similar en la posición más elevada del backswing, aunque haya bajado 25 centímetros de altura. Así que, en cierto modo, esto demuestra el hecho de que sólo porque seas un jugador más bajo, todo el mundo dice que tienes que girar alrededor de ti mismo, o que si eres alto lo que tienes que hacer es ir hacia arriba. Y desde luego que no. Creemos que lo que debes hacer, como estás a este lado de la bola, simplemente giras y vas a colocarte en plano.